Festival Coincidir Canción Consejos Viniste pez nadando sola hasta la orilla Y desafiaste las leyes del mar ¿Cómo es que quieres mantenerte viva? Si fuera de él no sabes nadar Estás buscando otras carnadas Estás buscando otra solución Estás jugándotela al todo o nada Estás poniendo en riesgo esta canción Te vi coqueta con otros peces Te enamoraste de un tiburón Lo conquistaste por unos meses Y le partiste el corazón Ahora la arena da en otro norte Hasta la orilla te trago el mar Qué triste es ver a un sinsonte Meterse al agua sin saber nadar Oye, sin saber nadar Sarabararé Por eso mira, baila, cántala la vida como quiera Goza, vive entre corales a tu manera Ríe y disfruta el tiempo que te queda Sueña que en el mar no existe en primavera Pero baila y cántala la vida como quiera Goza, vive entre corales a tu manera Ríe y disfruta el tiempo que te queda Sueña que en el mar no existe en primavera Sabarán, sabararé Te vi coqueta con otros peces Te enamoraste de un tiburón Lo conquistaste por unos meses Y le partiste el corazón Ahora la arena da en otro norte Hasta la orilla te trago el mar Qué triste es ver a un sinsonte Meterse al agua sin saber nadar Oye, sin saber nadar Sarabararé Por eso mira, baila, cántala la vida como quiera Goza, vive entre corales a tu manera Ríe y disfruta el tiempo que te queda Sueña que en el mar no existe en primavera Pero baila y cántala la vida como quiera Goza, vive entre corales a tu manera Ríe y disfruta el tiempo que te queda Sueña que en el mar no existe en primavera Pero baila y cántala la vida como quiera Goza, vive entre corales a tu manera Ríe y disfruta el tiempo que te queda Sueña que en el mar no existe en primavera